Un joven motociclista resultó lesionado tras participar en un accidente vial en la avenida Cuauhtémoc, en el centro de Monterrey. El choque ocurrió a la altura de la calle Carlos Salazar, donde el motociclista quedó lesionado tras ser impactado por un automóvil, el cual se dio a la fuga. Tras el accidente, el conductor de la motocicleta salió proyectado unos metros. Al lugar acudió el personal de tránsito, quienes realizaron el parte correspondiente, así como los paramédicos de la Cruz Roja, quienes trasladaron al hombre a un hospital de la localidad debido a que presentaba lesiones en ambas piernas.